Último momento. Último momento. Último momento. Y es que a esta hora del día le informamos que han asesinado a una persona en la comunidad de Santa Bárbara en el sector de Valle Arriba en Lloro. Nuestro compañero en el lugar, Roder Acosta. Muy buenos días. Último momento. Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, donde se genera la información, este medio de comunicación se hizo presente. Estamos a la altura de la comunidad de Santa Bárbara, a una hora aproximadamente sobre las montañas, en un lugar conocido como La Tomatera, se reporta la muerte de una persona del sexo masculino, encontrado precisamente acá. La policía preventiva de la ciudad de Olanchito ha llegado a este lugar. Hasta estos momentos nosotros vamos a dar a conocer de qué manera andaba vestida este ciudadano. Y podemos observar que anda unas botas, un pantalón moteado, una camisa negra con rojo y al parecer presenta impacto de arma de fuego calibre desconocido. Hasta este momento el Ministerio Público no ha llegado, ni la Fiscalía está a la espera. Ya la policía se encuentra cuidando la escena. Según información, esta persona posiblemente fue asesinada en horas tempranas en este camino. Según la información por parte de la policía preventiva, una persona que transitaba por este sector, montado a caballo, les informó de esta persona que se encontraba a mitad de camino y ellos han llegado hasta el lugar. Estaremos al pendiente de poder dar a conocer cuál es el nombre de esta persona y de qué sector es. Porque hasta este momento las personas ubicadas en la comunidad de Santa Bárbara, a una hora aproximadamente donde nosotros estamos ubicados, desconocen de quién se podría tratar. Con este contacto, desde el lugar de los hechos, nosotros vamos a regresar a los estudios de HCH Televisión Digital. Me acompaña José Fuentes Roderacosta.